Muy buenas tardes. Buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer entre la incidencia y la atención de indicar al servidor a todos los actos de mi asalio, de mi asalto en la que están presentes en la maestra del procedimiento con el permiso de padres de familia, maestros y alumnos de la escuela. Quiero platicar con ustedes, platicar porque los viejitos solamente para eso servimos, para platicar y contar historias, historias viejas. El maestro Mario, el maestro Abraham, han hecho una reseña histórica de lo que es la escuela secundaria técnica número 10. Pero deben de saber ustedes que si juntamos a dos historiadores jamás estarán recuerdo en lo mismo. Y cada historiador tiene sus propios argumentos, sus propias investigaciones. y yo quiero motivarlos a ustedes, a ustedes que son la masa humana del presente y del futuro de Caracas. En Caracas se requieren muchas cosas, no nada más de educación. Si hacemos una encuesta en Caracas, vamos a entender, comprender, que los habitantes, no nada más de la cabecera municipal, sino del municipio, viven de dos cosas. Y negadamente viven de lo que mandan los familiares allá de Estados Unidos. Y viven de la educación. Entonces, hay que ser agradecidos. La educación, primeramente nos la ha dado la escuela secundaria técnica número 8. De aquí surgieron, en un tiempo, en un tiempo, muchachos, la escuela secundaria técnica fue como una escuela normal. De aquí salían maestros. De aquí surgieron muchos maestros. De las primeras generaciones. Y siguen saliendo. siguen saliendo. Pero Caracas no nada más requieren educación. Requieren una educación de calidad. Y es responsabilidad de todos nosotros, unos recibir y otros dar educación de calidad. Yo estoy a punto de agotar. Yo estoy seguro que, a lo mejor para el próximo noviembre del 25, ya su servidor estará descansando allá, porque ya merezco ir a descansar. Ya refiero del descanso eterno. Pero a mí no me gusta eso. Me voy a morir con la satisfacción. Y que deben de saberlo ustedes. Y no es una historia contada. Es la historia que se las está dando quien ha aportado mucho a la educación de Caracas. No digo que haya aportado más. que nadie. Pero yo he aportado mucho. Y nada más, en esta Génesis, yo fui el de la idea de la secundaria. Y no pido reconocimientos. Me voy a morir con la satisfacción. Yo fui el de la iniciativa de una escuela que funcionó dos años. Una escuela primaria para adultos. Conseguí la clave. Trabajamos en la noche en lo que es la escuela actual de Lázaro Cárdenas. Yo, ahora sí, yo soy el yo-yo. Yo eché a andar el primer grupo de extensión mercedeta de Chupio aquí en Caracas. Cuando era presidente municipal. Al año siguiente, yo tuve que emigrar de Caracas. Y me fui como director. Y después me fui como director a la escuela secundaria 38 de Chupio. Regresé. Regresé después de cuatro o cinco años, casi cinco años. Regresé como director de la escuela secundaria 87. Felizmente, felizmente cambió. Haciendo esfuerzo con mucho cariño, con mucho amor. Pero me traje un grupo de extensión de la escuela preparatoria de Tacámbaro, República de Venezuela. Eché a andar la extensión de la República de Venezuela aquí en Caracas. Me le echó para abajo el rector de la universidad, el de la Nicolaita. Me echaron para abajo el proyecto y a los muchachos no los engañé. Les di certificados parciales que los conseguí en la Secretaría de Educación Pública. Les di certificados parciales de dos semestres y tres semestres. Para que pudieran seguir siguiendo en la prepa que quisieran. Pero no fue suficiente el presidente Chávez Ortega. Y por la amistad que teníamos con Salomé Marzo de Villa, que es una gran persona, un gran aportador. Para la educación de Tacámbaro, Salomé Marzo de Villa. Y la maestra Otila Mayendo Yogi, que había sido jefa nuestra. Que había sido supervisora o directora de escuelas secundarias técnicas. Entonces, ellos me ayudaron para volver a traer otra vez el sedeta de Chupio. De donde salieron varias generaciones. Incluyendo las gentes que se hicieron como directivos a ese sistema. Ha sido mi aportación. Y felizmente me voy a morir por haber hecho esto para Caracol. Y no solamente eso. Siendo presidente municipal Jaime Conejo. Siendo presidente municipal. Yo lo puse en contacto con el secretario de Bolivia. Artículo personal. Juan Benito Coquette Ramos es mi amigo. Y Juan Benito Coquette Ramos nos ayudó para que. Junto con Israel de Arturo. Junto con... Junto con... Eh... Otras personas. Que... Incluyeron también. Logramos... Con Jaime Conejo. La existencia... Eh... Del FECITEM. Porque yo quería... Una escuela de educación media superior para Tabacuá. Les duele a muchos. Yo no sé por qué les duele. Pero yo... En la recta final... Yo estoy aprovechando y discúlpenme como... Me disculpo por... No saludar... Completamente a nuestro Lávaro Padre... Por la discapacidad que tengo de parte de nosotros. Y me dispararon. Todos... Aquí tienen ustedes... La portación de este servidor de Tabacuá, de este hombre... Que nació aquí... Y llamado al pueblo... Y estuve a punto... Estuve a punto de conseguir... De la... De la... La universidad... De la universidad... Este. de Tecnológica de Michoacán, estuve a punto de conseguir un campus cuando Silvano abrió el estero gobernador, pero quería que yo me hiciera cargo de todos. Fundé también una vez que aquí nuestra escuela bajó la matrícula. Había muy pocos alumnos, ¿se acuerdan? Había muy pocos alumnos, entonces tuve la idea de echar al dar un alberge que le llamaban Casa de Servicios de Asistencia. Y gracias a esto pudimos recuperar una matrícula y atraer a muchos alumnos de Paco de Núñez, de Apoyo de los Guacamayas, de Nucbétaro, de San Antón Latina. Entonces se hizo una verdadera escuela de concentración. Estuvimos a punto de cerrar la escuela, pero tuve también esa idea y funcionó mi Casa de Servicios de Asistencia y yo tendría que saber cómo darles honor y cómo darles hospedaje a todos los alumnos. Muchachos, yo les quiero decir y les quiero repetir que yo ya me voy a ir, pero se requiere de que salga alguien de Caracuas, que se interese por Caracuas y que ya no estemos esperanzados a las remesas que vengan allá de Estados Unidos, ni estemos esperanzados a que nos den una plaza, nos compren una plaza o estemos dentro del engranaje de la Secretaría de Educación. Caracuas necesita mucho. Caracuas es un pueblo que muchos han tenido la idea de hacer un pueblo mágico, pero es una idea absurda. No puede ser Caracuas un pueblo mágico. Las leyes no lo permiten, las normas, las reglas no lo permiten, porque Caracuas no tiene nada, no tiene artesanía, no tiene museos, entonces allí tienen un reto. Estas generaciones, ustedes tienen un reto. Hay que hacer de Caracuas un pueblo mágico, pero no nada más pintándolo, no, echándolo con las normas, con los requerimientos para ellos. Vamos a hacerlo mágico. Yo estoy empecinado como loco con el museo. Nadie tiene importancia. Toño es testigo. Él es un gran profesional de la comunicación, a quien yo admiro bastante. Aquí está un museo. Es un apoyo didáctico y tiene una aula didáctica. A que vayan ustedes y la aprovechen. Pero no quieren y se dan cuenta. Discúlpenme que haya aprovechado este momento para hacerles una exhortación. Requerimos que haya gente, no con los defectos de Pancho Río, con la intención, con la voluntad. Ustedes tienen fuerza y capacidad a mí ya me están fallando. Muchísimas gracias a los profesores Francisco. Gracias. Gracias.